Te habíamos prometido que íbamos a volver a convocar al doctor Luis Zico y bueno, cumplimos, porque aparte, bueno, él es muy agradable hoy vamos a hablar de un tema muy lindo, pero antes dijimos Luis que tenemos que mandar un saludo a alguien, sí o sí esta nota es para él, es para un pionero realmente del fitness en la República Argentina alguien al cual quiero mucho, hemos compartido mucho en todos sus proyectos es un embajador en la República Argentina de todo lo que es el fitness es decir, no es solo un grande adentro, es un grande afuera esto es para vos Marcelo Levín, que bueno, es todo lo que te quiero y con lo que hemos trabajado tanto tiempo juntos en las escuelas, allá en las escuelas NEF así que, de alguna manera, también va para quien trabaje con él que es Oscar, Oscar Alteza, mi amigo del alma así que, esta es una nota especial para ellos bueno, en realidad hoy vamos a hablar, yo te decía, un poco de la importancia de la actividad física para la salud el otro día hablábamos cuando el concepto integral del cuidado arterial había un pilar, que era la actividad física el tema es lo fundamental nosotros lo llamamos, hoy en día la actividad física la llamamos la polipíldora es en un solo elemento tenemos todas las pastillas de la salud cardiovascular la actividad física es fundamental para el desarrollo de las distintas cualidades las cualidades son la fuerza, la resistencia, la flexibilidad y acá viene un punto muy importante que es, a veces todos creemos que en salud es salga y cambie en realidad, eso es un error es un consejo incompleto creo que el consejo completo tiene que tener trabajos aeróbicos, oxidativos tiene que tener trabajos de flexibilidad pero tiene que tener trabajos de fuerza de alguna manera, la fuerza hoy puede venir en distintos tipos de programas uno lo puede encontrar en un programa de Functional Training lo puede encontrar en un programa de gimnasio como también en nuevas técnicas que van apareciendo como es el caso del CrossFit que ahora está todo el mundo más o menos conociéndola parece una técnica que es claramente muy atractiva porque es muy, muy, de alguna manera no te aburre, te mantiene divertido pero como toda técnica que es nueva creo que hay que darle el tiempo para muchas cosas el tiempo para probarla en toda su extensión creo que es un... para pulirla en cuanto a su técnica creo que es una técnica que necesita mucho de la capacidad del docente que la da para darla en forma adecuada para que realmente sea constructiva con el menor índice de riesgo ¿sí? porque mal manejada como cualquier otra técnica queda claro que puede llegar a ser de alguna manera lesiva si la manejan mal pero lo que sí es claro es que nosotros necesitamos los cardiólogos que nuestros pacientes hagan actividad física y para eso tienen que ser programas atractivos constructivos sustentables que persistan en el tiempo y muchas veces encontrar nuevas cosas que a los pacientes los mantenga enganchados es una gran opción queda claro que uno tendría que estar enganchado por una sola misión que es recuperar o mantener o mejorar la salud cardiovascular pero a veces es verdad que cuando aparecen nuevas cosas nuevas tecnologías nos hacen más entretenido el proyecto y CrossFit creo que le abrió también el mundo a la fuerza un montón de gente que tal vez no podía o no se enganchaba con otros modelos y entonces me parece que la técnica a pesar de que hay que darle tiempo a pesar de que hay que cuidarle que depende de profesionales bien formados bien formados sé que Marcelo trabaja mucho en esto y de repente lo invitamos lo invitamos yo creo que yo creo que tiene que venir está pendiente Luis hace tiempo que ya venimos hablando con Marcelo y bueno más hacia la primavera lo vamos a tener hacer actividad física es una droga que le pega al corazón a las arterias a los distintos órganos y a la motivación por eso creo que cualquier cosa que sea bien manejada dentro de la actividad física en cuanto a cantidad calidad buena técnica sin ninguna duda en lo que concierne a las nuevas disciplinas van a ser interesantes estímulos para que la gente siga participando siempre adecuando a lo que cada persona pueda y no olvidando del control médico previo para ser que está en condiciones para el modelo de ejercicio que va a llevar adelante bueno espectacular como siempre Luis hemos hablado de la importancia de hacer actividad física hemos saludado un amigo en común que nos ha unido porque siempre desde Buenos Aires Marcelo tenemos que hablar tenés que hablar con Luis bueno lo logramos porque vos estás muy ocupado siempre con mucha actividad de suma utilidad todo lo que has aportado Luis lo hemos invitado lo hemos invitado a que venga yo creo que no estamos tan lejos ni realmente a pesar de todo su approach internacional creo que está en condiciones de acercarse a Tandil a intercambiar con gente acá de este mundo de Tandil te vamos a estar esperando Marcelo creo que va a ser una gran alegría tenerte y un gran aporte para intercambiar con los grandes aportes que tienen los profesionales de la zona para hacer de ese mundo que es la actividad física una herramienta para la salud muchas gracias Luis hasta un próximo encuentro no, gracias a ustedes gracias